Hola, me llamo Beatriz Mora, soy la fundadora de Enseñando Español Online, que es un curso con el que formo a personas para que monten su escuela de Español Online. Te voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia con experiencial y lo que es para mí el networking. Para empezar, el networking para mí ha sido la clave, yo podría decir que es la clave fundamental para mi negocio. ¿Por qué? Porque el networking te ayuda personalmente, sobre todo, a entender que los locos, que tenemos ideas diferentes, que a lo mejor en nuestro entorno quizá no nos sentimos tan apoyados, te ayuda a entender que esta idea se puede llevar a cabo y recibes muchísimo apoyo. Entonces el networking para mí es algo fundamental cada vez que tú quieres emprender. ¿Por qué? Porque vas a encontrar personas súper inquietas que te van a llegar muchísimo a crecer. Y entonces Joana, gracias a experiencial, lo que hace es, lo que tú nunca harías solo, porque tú solo no puedes crear un evento de networking, porque tú solo no sabes muy bien dónde ir, ella lo que te hace es facilitar esto y lo que hace ella es poner en contacto a personas con ideas diferentes, emprendedores, con muchas inquietudes. Y la experiencia para mí ha sido increíble, o sea, ha sido más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque hay diferentes eventos de networking y yo he ido a varios y puedo decir que los eventos más pequeños, así por ejemplo como el de hoy, te permiten, o sea, te facilitan el contacto con las personas y llegas a conectar más. Pues ya al final del evento te vas con la sensación, ¿no? De he conectado con personas, realmente conozco lo que necesitan, conozco sus miedos, conozco cómo quieren crecer y eso es súper importante. Entonces yo creo que aparte ya de todos los eventos de networking es muy bueno ir a eventos de calidad como experiencia. Y bueno, para mí ha sido una experiencia genial y que quiero repetir ya muy muy pronto.